Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna bordará a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval ojos grandes tendrá María dientes de nácar color moreno ay que rojos serán tus labios, ay que cadencia tendrá tu cuerpo vamos al baile, vamos María Negra la madre, negra la niña, negra cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneo te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval Bruna, Bruna murió María y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna cubrirán tus sueños con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y jamás, ya nunca negra María tendrás quince años, te lloraremos Negra María, negra María cerrase los ojos en carnaval ay que triste fue tu destino ángel de mota clave en moreno ay que oscuro será tu lecho, ay que silencio tendrá tu sueño vas para el cielo, leje amarillo llora la madre, duerme la niña, negra sangrarán para vos las guitarras y los violines y las angustias del bandoneo te lloraremos Negra María, negra María Cerrase los ojos en carnaval Cerrase los ojos en carnaval